¡Sí, señor! ¡Es la mano del muñeco! ¡Apapá! Bienvenidos hinchas de River al canal de River Play Noticias, el mejor canal para que el hincha millonario se encuentre informado. En este caso hablaremos sobre un jugador de Marcelo Gallardo que podría irse en junio ya que Jorge Brito le prometió escuchar las ofertas que lleguen por él. Antes de iniciar, recordá suscribirte, darle me gusta al vídeo y dejarnos tu comentario. Ahora sí, vamos con la noticia. En River se quedan con las manos vacías. La figura que sorprende con un posible adiós en junio. Ya sin chances en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol luego de la eliminación de River ante Tigre, ahora Marcelo Gallardo prepara a su equipo para la Copa Libertadores, en donde sigue a paso firme. Pero el muñeco también piensa más allá, y es que un nuevo mercado de pases se acerca y varios jugadores se irán de River, por lo que el entrenador tendrá que rearmar el equipo. Uno de los que se puede ir para sorpresa de Gallardo es Bruno Zuculini, jugador que renovó su vínculo con la institución y Jorge Brito a modo de agradecimiento le prometió que si llegan propuestas por él, lo evaluarán. Además, Zuculini ve con buenos ojos irse de River ya que quiere tener más continuidad que la que Marcelo Gallardo le puede dar hoy por hoy. Sumado a la diferencia económica que haría en su vida personal. Déjame en comentarios qué opinas sobre la continuidad de este jugador. Gracias por quedarte y apoyar a River Play Noticias. Saludos.